Las estadísticas son crudas y alarmantes, dicen los expertos. Las poblaciones de mamíferos, aves y peces disminuyeron entre 1970 y el año 2014 en un 60% a nivel mundial y en los hábitats de agua dulce la cifra es de alrededor del 80%. El informe señala que no es de extrañar que la actividad humana sea la principal culpable. La actividad humana es el motor de las disminuciones que estamos viendo, principalmente nuestra demanda, nuestra creciente demanda de alimentos, energía y agua. Esa actividad está impulsando el cambio climático, dicen los autores, pero afirman que hay lecciones que podemos aprender de cómo el mundo se unió para actuar en la reducción de los gases de efecto invernadero. Cuando pensamos en cómo respondió el mundo a la amenaza climática y forjamos un pacto en París en 2015 para abordar el cambio climático, necesitamos un acuerdo similar a nivel mundial para las personas y la naturaleza. Para ayudar a que la vida se recupere, el Fondo Mundial para la Vida Silvestre hace un llamado a los gobiernos para que firmen un convenio sobre la diversidad biológica en 2020. El objetivo es crear un camino para conservar los lugares silvestres del mundo y revertir la disminución de la biodiversidad del planeta. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.